La tormenta tropical Pilar ya se alejó de El Salvador, pero sus afectaciones quedaron, y sobre todo en el oriente del país, hasta donde llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele para atender las necesidades de la población. Gracias, gracias. Gracias, gracias. En este sector se benefició a los habitantes de los caceríos que conforman el Cantón Puerto Parada en Usulután, donde se unieron las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora, con la ayuda que los han traído, los va a beneficiar de mucho, porque esto es lo que nosotros ahorita estábamos agradeciendo, porque teníamos más de una semana sin poder trabajar. Y aquí somos afectados, es una cierta cantidad de comunidades, son 26 comunidades, 4 islas, que también han sido totalmente afectadas. Esta acción se llevó a cabo con el objetivo de brindar apoyo inmediato y alivio a aquellos que se han visto perjudicados por los efectos de las lluvias. Acá va a ser de bastante ayuda, porque como en estos días que hemos estado, la gente no ha podido trabajar, pues de la afición, porque nosotros vivimos de la agricultura y vivimos de la pesca, ¿verdad? Como la María también vive, ellos no pueden ir al manglar y los cultivos no habillan, ¿verdad? Sabes que las personas sienten agradecidas, ¿verdad? Le damos las gracias al presidente, porque gracias, ¿verdad? Que nos ha escuchado. Pues nos va a servir bastante, porque como todas las cosas se nos mojaron, bastante cosas. Entonces nos sirve bastante eso. De esta manera, el gobierno del presidente Bukele expresa su solidaridad y compromiso con las comunidades, y la entrega de estos insumos es parte de los esfuerzos continuos que garantizan el bienestar y la seguridad alimentaria de todas las familias salvadoreñas. El niño lo cuida y para ella.